Las nueve y media de la mañana de esta que es nuestra reentré y reencuentro, como decía al principio, con buenos amigos como María Cózar, como Ignacio García y como MAMEN Pedemonte, parlamentaria del Partido Popular, parlamentario de Izquierda Unida y parlamentaria del PSOE. La semana que viene será, como saben, la última, la pausa que abriremos antes del concurso de agrupaciones y la aprobación de carnaval. Yo quería hacer un poquito más estas dos, además lo conveníamos, antes de marcharnos a vacaciones en Navidad, vosotros, yo me quedaba, pero conveníamos extendernos un poquito, si es posible, porque estamos en un periodo políticamente hablando dentro de lo que es el gobierno andaluz, muy interesante por aquello de que, según comentaba anteriormente María Ignacio Concedida en MAMEN, se especula con que si la fecha de elecciones son el 25 de marzo, el 28 de este mes de enero, dentro de 18 días, se haría la convocatoria oficial por parte del presidente de la Junta. Pero, como decía yo, ayer por la mañana nos sorprendíamos y nos sorprendíamos, irritábamos y nos llevábamos otra de esas cosas que nos depara la prensa diaria. Y era cuando leíamos, pues, toda esa información de un nuevo escándalo dentro de lo que es la Junta de Andalucía. Al parecer, presuntamente, el exdirector general de empleo y su ex chofer, ninguno de los dos trabajan ya, afortunadamente, para la Junta de Andalucía, pues, presuntamente, se habían gastado una cantidad cercana al millón de euros, se hablaba de algo más de 900.000, que provenían de los fondos del ERE, concretamente de la, se le denominaba la partida 31L, es como se le conoce la partida dentro de lo que es técnicamente la administración de la Junta, en copas, en fiestas, en juergas, también parece que en cocaína, en drogas e incluso se llegaba a comentar en una amplia información en la prensa, dos periódicos lo hacían, concretamente, que en pubs de conocidos, pues, el chofer y él se repartían ese dinero para familiares o amigos que querían tener subvenciones. Un nuevo escándalo, bueno, ya unido también al tema de Iván Chávez, el hijo del expresidente, don Manuel Chávez, que ha sido y también es objeto de la unidad de la policía, de blanqueo de capitales, y se le tiene o se le está casi casi señalando como cabecilla de una red de tráfico de influencias de intermediario para conseguir contratos de la Junta de Andalucía. Como digo, son dos escándalos más, cosas que se van sabiendo, todo esto tiene, me imagino, que cierta credibilidad o cierta veresimilidad, porque, es decir, no se pueden tampoco lanzar acusaciones de ese tipo de forma gratuita y tan fuertes, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno. A ver, María. Si tengo que empezar yo, empiezo yo. Venga, empiezo tú. Veo que el tema no quieren abordarlo aquí. No, 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 yo no tengo ningún problema. No, espera, espera. Te han dejado, te han dejado a ti. Ahora después, después, quiero que me dejen también apostillar. Como es un tema bastante grave y delicado, vamos a hacerlo con tranquilidad. Hombre, yo decía, un nuevo escándalo. Es verdad que ayer fue noticia y que, y es gravísimo lo que, lo que venía ayer en el periódico, hombre, que haya gestionando dinero público alguien con una debilidad, una enfermedad, como es la drogadicción, que puede llevarte a hacer, bueno, pues cualquiera de nosotros conocemos a familias que han tenido en su casa o, por desgracia, un drogadicto y ha podido acabar con la economía familiar de los hermanos, de los padres y de todo lo que se ha podido llevar por delante. Con lo cual, una persona con una adicción de ese tipo en la administración, pues entiendo que es algo, es poner al zorro a guardar las gallinas, ¿no? O algo así. Que es muy grave, muy grave y que si eso es cierto y eso se confirma, y es así, desde luego, lo digo siempre cuando sale el tema de los ERE, en este caso lo vuelvo a decir, que la justicia sea lo más rápida posible y además el máximo peso de la ley sobre las personas que utilizan los recursos públicos de esta manera, que se confunden y entienden que los recursos públicos se pueden manejar de esa manera. Eso que quede claro. Y si no, ayer este hombre venía diciendo que no, ahora ahí eso está haciendo, yo creo que está en el sitio donde tiene que estar, que es en los tribunales, que se está investigando, que se va a juzgar, que se emitirá una sentencia, y oye, por lo menos ha salido diciendo que no es cierto. Bueno, pues ya los jueces lo averiguarán con las distintas declaraciones. Y desde luego, si es cierto, máximo peso de la ley y celeridad de la justicia para temas como este, para que los ciudadanos nos quedemos tranquilos, de que cuando hay un personaje de este tipo en la administración, sea la administración del color político que sea, porque tenemos casos de corrupción en todos los partidos políticos, y si no, miremos un poco para el Levante y veamos ahí cómo está la comunidad valenciana, cómo está Baleares y cómo están los casos de corrupción que en estos sitios hay. Afortunadamente, bueno, pues me lo decía esta mañana cuando llegué, los políticos no son así. Efectivamente, afortunadamente no son así. Afortunadamente no son así. Yo lo que quiero y espero de todos los partidos políticos es que nos dejemos de demagogia, que nos dejemos de alimentar más, bueno, en la sociedad ese desprestigio que ya tenemos todas las fuerzas políticas, que nos dediquemos a prestigiar un poco más a las instituciones, porque las instituciones son necesarias. Y estamos dejándolas entre todos a la altura del ciudadano de la calle. Siente poco respeto por ellas, entiende que no son hasta necesarias. Bueno, quiero decir, pues se va al turno, ¿eh? No, no, y que... Hombre, claro. En tu papi es un segundo turno. Claro, ni a la ni a la ni a la ni a la ni. Termina, María. Hay otra parte que me decía, son dos escándalos, está el del hijo de... Uno ha aparecido y el otro que continúa, que es el de Iván Chávez. Los dos están donde tienen que estar, en los tribunales. Si alguien tiene sospechas de que hay algo más. O sea, porque se oye en la prensa como, bueno, pues, infundiendo un poco de... Como que se sabe algo más, bueno, quien lo sepa. Quien sepa algo más. Y que lo van a dosificar gota a gota. Y lo insinúe en la prensa que lo diga ya, que es su obligación. Que no se puede ser conviviente con un delito... Pero eso aplica a la Junta también, ¿no? A todos, a todos. Lo estoy diciendo a todos. Pero la Junta no va diciendo que sabe, pero no dice. La Junta dice y aporta las pruebas que tiene. Bueno, bueno. Quien va diciendo aquí que sabe, pero no dice, fue ayer mismo el señor Arenas en los medios de comunicación. El que sepa algo que lo lleve a la jueza Alaya o al juzgado de Jaén, donde está siendo juzgado el otro. Pero si con los indicios que tiene, tenía que haber metido una investigación de tomo y lomo, María. Venga, ya ha hecho María a su disposición. Después dice, yo no sé, yo voy mandando. Y vamos a encargarnos nosotros de sacar Andalucía y España para adelante. Que yo creo que... Exactamente. Eso es la cárcel. Pero aquí hay una perversión de la democracia. O sea, que la justicia actúe. Bueno, muy bien. Para mí la justicia tiene mi máximo respeto. El PSOE se ha basado en tres líneas de defensa o en tres líneas de estrategia. Primero, que la justicia actúe. Hombre, claro. Pero no porque lo diga el PSOE. Es que parece que encima se arroga el mérito de que la justicia actúa y que caiga sobre ella el peso de la ley. Que confiamos en la justicia. No, no. Eso lo va a hacer la justicia. Y lo tiene que hacer la justicia con PSOE o sin PSOE. Contra PSOE y sin PSOE. Por supuesto, por supuesto. Que parece que es gracias al PSOE que va a actuar la justicia. Eso para empezar. El segundo, hombre, yo espero que la próxima línea de defensa no sea, ay, qué pobre, era un drogadicto y por eso hacía lo que hacía. Sí, que ha empezado María, claro. Porque si se empezara. No, no, no. Yo no he empezado así. Yo no he empezado así. Que un persona es eso. Ahora déjame hablar a mí, por favor. A lo mejor hay que estar más cauto para que no entre. Pero por favor, claro. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la responsabilidad política. Cosa que la Junta no ha querido admitir. Es decir, ahí había un señor que era director general. Si no había alguien más complicado, que probablemente no habría. Y ahí hay una responsabilidad política de quién le ha mantenido todos los años que se le ha mantenido y de quién le ha permitido manejar todos los fondos que ha estado manejando. A lo mejor va a ser un control antidoping. Porque de otra manera tú no te vas a estar. No, no, pero ese no me lo están derivando. A esa va a ser la línea de defensa. No, no, eso es lo que digo yo. Con independencia de que actuar ha bajado los efectos de la drogadicción o no. Que yo no creo que ese es el problema. No lo creo. No, no, yo no digo bajo los efectos de la drogadicción o la necesidad. Me da igual. Eso me parece infantil, pueril. Es decir, hombre, es que nadie controlaba que este señor manejaba estas cantidades de dinero. Era un señor que tenía una responsabilidad que no estaba capacitada para tenerla. Y entonces quien lo puso ahí no tiene responsabilidad. Quien lo mantuvo ahí con diversos consejeros no tiene responsabilidad. Es que la implicación, los informes de intervención que advirtían de lo que se estaba haciendo. ¿Eso no hay responsabilidad por no haberles hecho caso? Hombre, por favor. Estamos hablando siempre en el caso de que eso sea cierto y se compruebe. El papel del IFA, el papel de IDEA, que haya ayuntamientos comprometidos. Vamos a esperar que se compruebe y después pedimos responsabilidad de política. Aquí hay un... No, no, es que la responsabilidad política no tiene que esperar a la justicia. Perdona. Porque aquí no hay ningún político sentado en el banquillo. Como que no, ya hay alguno imputado, ¿no? María. Un ex consejero de empleo ya está imputado. Ignacio, si me permitís, os voy a aportar un dato con referencia a este señor. Hace algún tiempo, no mucho, recibió una distinción de determinado colegio profesional de Andalucía de mucho prestigio. Se celebró esa condecoración o esa mención en un famoso hotel de Sevilla que todos conocemos, que es el Hotel Colón, creo que se llama, o Alfonso XIII. Hotel de cinco estrellas. Y lo que fue la celebración, eso se pagó, se japtó de haberlo pagado con dinero de la consejería. Y él se japtaba de que tenía cantidades importantes de dinero, esos 900.000 euros se lo testiguan, eso está escrito, está redactado, está aprobado, y se japtaba con su chofer y con su gente. No, no, quiero decir, no, no, que él se japtaba de todo eso. Se ha denunciado. Y él se japtaba de que ese dinero estaba fuera del control de la consejería, que lo manejaba a su libre albedrío. Mira, si es que, bueno, yo quiero decir algo, porque no, Ignacio... El problema siendo grave no es solo la cocaína. No se puede ser educada y correcta, porque es que... No, mire usted, el problema es que aquí había una estructura con un IFA complicado, que el IFA no es solo una persona, es decir, con una consejería complicada, con informes de intervención, con una consejera de Hacienda, ahora que dice que cuando ella era directora general o viceconsejera, que no informó al consejero, que era el presidente Griñán, con ayuntamientos complicados en el tema, con un montón de empresas, hombre, decir que este pobre hombre... Yo no he dicho ni pobre hombre ni bajo los efectos de la droga. He dicho personajes de estos, no creo que lo haya llamado yo, pobre hombre. ¿Cuál es el problema? Al final, ¿cuál es el problema? El problema, o uno de los problemas es que no se asuman responsabilidades políticas y que no se quiso hacer la primera comisión de investigación. El único argumento... ¿Crees que se hubiera resuelto eso con una comisión de investigación en el Parlamento? Sí, sí, sí. El único argumento se decía... Y vamos a saber ya hasta dónde llegaba todo esto. El único argumento se decía, no queríamos hacer una justicia paralela, un juicio paralelo. Pero si lo estamos teniendo, si es que lo estamos teniendo, si es que por no haber sacado toda la verdad, o la mayor parte de la verdad, a través del Parlamento, que se podía hacer... ¿Los políticos pueden sacar lo que no pueden sacar los jueces? Sí, hombre, claro. ¿Los políticos pueden sacar lo que no pueden sacar los jueces? No me dejan, ¿eh? Después se habló... Hay que dejar a mami, ¿eh? Y se hubiera evitado este goteo dosificado donde hoy sale el de la compañía. Yo creo que eso es inevitable. Eso es inevitable porque sabe... Mira, si me dejáis, me tengo que ir desde luego. Vamos a dejar a mami que... Yo creo que no me importaba. Porque hay una justicia que es lo lamentable de todo esto. Es lo lamentable de todo esto. Porque lo que hay que hacer es que ese señor... Sí, ese señor no. Que se recupere para su destino. Toda la estructura política del PSOE, que está complicada en ese tema. Toda la estructura política del PSOE. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso habrá que demostrar quién está implicado. Toda la estructura política que está complicada. Exactamente, eso es. De momento... Habrá que demostrarlo. Y cuando se demuestre que se devuelve ese dinero para lo que era suficientemente. Tú sigue con la táctica de no dejar hablar que a mí no me vas a quedar. Que tiene que hablar Mami, que tiene que hablar Mami. Y por nuestra parte... Que tiene que hablar Mami, por favor. 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 Haciendo una campaña en contra de Mami. No, no, no. Por favor, vamos a dejar un momentito a Mami. A defensiva, no. Es que no hay forma de opinar. A defensiva. No, no, ahora. Pero no hay manera. Venga, vamos a dejar a Mami hablar. Venga, Mami, adelante. Llevo todo esto queriendo ser amable, queriendo ser educada, pero está visto que no se puede. Tiene razón. Venga, adelante, Mami. No, claro. Disculpa, disculpa. Pero además, por no ser una tercera voz para que los ciudadanos no escuchen, al final tendría que tener una lista enorme. Venga, adelante. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo me parece que esto es lo que está pasando. Es vergonzoso. Es un escándalo. Esto, la gente se echa las manos a la cabeza y no puede entenderlo. Porque todos los políticos, evidentemente, gracias a Dios, no somos iguales. Y son unos pocos. Pero, hija mía, esos que suenan es tan escandaloso que se tiene que demostrar, sí. Pero son acusaciones tan fuertes que es que no creo que nadie gratuitamente haga afirmaciones de ese calao porque sí, ¿no? No lo sé. Es que no lo puedo entender. Entonces, la realidad es, no ya este caso concreto y el otro que va sumando. El problema es que son muchos casos que se vienen sumando, que realmente siempre son en la Consejería de Empleo muy centrados con un entorno muy concreto. Bueno, tenemos pendiente aquí educación también, a ver qué ha pasado con un dinero. O sea, al final, ¿qué ha pasado? Hay un descontrol del dinero público. No se sabe cómo se controlaba. No se controlaba. No sabía quién lo manejaba. Lo firmaba. Los consejeros en última instancia tenían que firmar. Y aquí nadie responde. Y aquí se mira para otro lado. Y ahora se están buscando cabezas de turco. Y la única realidad aquí que hay es que esto es escandaloso, que efectivamente, lo decía antes Ignacio y lo hemos dicho, las comisiones de investigación no las habéis admitido porque sería una forma de haber dado a luz a esto. Y esto, cada vez estamos más convencidos que esto es la punta del iceberg, que este descontrol, que este caos, que esto, bueno, cuando se empiece a ver en los cajones y se empiecen a salir cosas. Pero es que además te digo una cosa. Hoy es el conductor hablando de la droga y hablando de, bueno, que espero que habrá que demostrar. Pero es que el hijo de Iván Chávez, ahora la policía detrás, porque no es mosqueante que merodee siempre y haya que volver. La policía no lo va a hacer gratuitamente. Será porque tiene indicios y porque tiene pruebas. Ayer venía también que había salido que el sobrino de Chávez, el que había, estaba en libertad condicional, le habían vuelto. Está en prisión. Le han denegado la... Porque la habían dejado, después de unos delitos tan graves como fueron los abusos a menores, había pasado directamente y de forma inexplicable al tercer grado. Iba de lunes a jueves a dormir y no había pasado por la prisión. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy contigo. Tolerancia cero, la corrupción, donde sea y como sea. Lo que pasa es que no comparemos. No se puede comparar al día de hoy que te regalen un jamón a que te gastes el dinero de los de tus hijos en drogas o en un hotel o en... Bueno, bueno, bueno. No empecemos a hacer comparaciones. En general, en general. Estoy hablando de un padre. No se puede justificar nada. Lo de Valencia y lo de Baleares no de un padre. Dos expresidentes están sentados en el maquillo de los acusados. No, no. Dos expresidentes de comunidades autónomas. Vamos a dejar de terminar. Dos personas. Dos nombres que esto y aquí la lista es interminable. Esto es una tela de araña. Esto es más. Tela de araña la que hay en Valencia. Que son intolerables. Que son intolerables. Y en la comunidad. En Baleares. En Baleares. En Baleares también. La ministra. Andaluza. Socialista. Está corrupta. Sí. Y la valenciana popular y la... Está en cuestión. Mami, ahí no entres. Ahí no entres porque... Ahí no entres. Pero eres del Partido Popular. Sí. Eres del Partido Socialista. Exactamente. ¿Y qué? Exactamente. Pues entonces... Y no tienes legitimidad si no reconoces y condenas de la misma manera la corrupción y reconoces la corrupción en tu partido. He empezado, María, diciendo corrupción cero. Pero no me quieras. Dos expresidentes sentados en un banquillo ahora mismo. No quieras amparar y defender el otro. Cuando no hay ningún cargo político sentado en el banquillo ahora mismo. De las historias de Chávez. De la falta de dar la cara de Griñán. Y estamos ya muy hartos. ¿Cómo es que falta de dar la cara de Griñán? ¿Por qué no ha salido ya explicando quién era el consejero que estaba de empleo? ¿Por qué no ha salido dando explicación a los ciudadanos? Tranquilizando cada vez que hay algo de esto, María. Pero, Griñán, no tiene que explicarlo. Estáis dando el espectáculo. Entre Valencia o Baleares y Los Eres estáis dando el espectáculo. Es absolutamente lamentable. Eso de la Ignacio. No mezcles, no mezcles. Hombre, ¿cómo no voy a mezclar? Hombre, no. Porque, como dice María, están en la justicia. Yo puedo pensar, claro. Puedo pensar... Creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Eso es lo que tendríamos que hacer todo. Y no está en la justicia. Confiar en la justicia. Todos a la vez no. No. El problema es que al día de hoy... Y dedicarnos a trabajar. No, no. Todos a la vez no. El problema es que a la Lucía Ignacio no sabemos quién puede estar sentado y dónde implicado. Porque no. Porque no se han tomado las medidas. Eso es el problema. Pero... Me dejáis. Nos callaremos. Yo tengo la sensación de que no es muy diferente el Partido Popular y el Partido Socialista en este momento. Y en ese sentido... Bueno, Ignacio. No hablemos de eso. Ignacio, mira. Ignacio. 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 Un momento. Ignacio. No, no, no. Hable, Ignacio. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, Ignacio. A Izquierda Unida, tú no vas a venir ahora como de... Ah, claro, claro. Ignacio. Claro, claro. Que lo estás diciendo. Mira, Ignacio, no difames porque te vas a parecer a tu concejal de las rozas ayer, el de Izquierda Unida, la barbaridad que dijo en el Twitter hablando de la muerte de la enfermedad de Fraga. Eso es impresentable. Que ha tenido que presentar una de esto y era el concejal de Izquierda Unida que por vergüenza pero eso es una cosa... No nos perdamos. No vengan de puro. No vengan de puro. A ver. Pero eso es el comentario de una persona. Ignacio. Ignacio. Hombre, no me saques tonterías. Por río. ¿Qué pasa con Trujillo? Hombre, eh. Me permitís un momentito. De Izquierda Unida. Como todos... Mano dura, mano dura. A ver. Puro nadie, eh. Aquí no se puede comparar una cosa con otra. Hombre, eh. Ah, no. Hombre. Por favor. Un segundito, un segundito nada más. ¿Se puede comparar con Valencia y con Baleares? No, salvo cuando... No, no, no. No, no, no. ¿Cuántos presidentes andaluces están sentados? Permiso. María, si eso es lo que estamos diciendo permanentemente y el debate vosotros permanentemente sacáis. Valencia, Madrid... Ahora no se puede comparar. Es que lo que no se puede tener es dos varas de medir. Lo que no se puede estar dando bandazos. Eso mismo, mamen. Eso mismo, mamen. A ver, una cosa que quería decir. Lo que trasciende en todo esto a la opinión pública, en este caso a los oyentes y a los espectadores, todo lo que trasciende es lo que le comentaba yo a María cuando llegaba esta mañana al estudio. Afortunadamente, afortunadamente el 90%, el 95%, el 99% de la clase política no es así. Hay políticos, aquí tenemos una prueba, gente honrada, trabajadora, con la política como vocación, con sus ideales por bandera, cada uno en su partido, cada uno en su sitio. La clase política está muy denostada, pero es precisamente por este tipo de sujetos, sean del partido que sean, da igual que sea Camps, da igual que sea Mata, da igual que sea Chávez, da igual que sea Griñán, da igual que... Un caballero, le pongan en la mano y le pongan recursos económicos para la creación de empleo y para el fomento del empleo, para prestaciones, etc. Son vergonzos. Y con un whisky en la mano se japte ante la gente de decir, tengo dinero a mi disposición sin ningún tipo de control para gastármelo en lo que me dé la gana. Eso es intolerante. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es intolerante para cualquier persona que lo sea. Con una persona como esa, sea del PSOE, sea de Izquierda Unida o sea del PP, hay que ir a la cárcel con él. Eso es intolerante, sencillamente. O sea, no responsabilidad política a la cárcel. Y si es verdad, no, no, si es que... Y ahora, usted como responsable de ese señor, me da usted mis explicaciones. Efectivamente. Eso entiendo yo. Él era un cargo de confianza, pero no es una persona que se presenta a la elección. Pero nos olvidamos que en democracia, y mucho antes de que actúen los jueces, hay lo que se llama responsabilidad política. Efectivamente. Mira, aquí hubo incluso un ejemplo, que fue un ministro que entonces era del interior... ¿Desde qué año está fuera este hombre? No, 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 no. Pero yo no me refiero a él solo, me refiero a los que lo han mantenido y lo has tenido. Hubo un señor que era ministro del PSOE, que se llamaba Antonio Asunción, que era ministro del interior, y cuando se fugó Roldán, él no tenía ninguna culpa directa, dimitió al día siguiente. Claro. Ese es el ejemplo. Eso es responsabilidad política. Y eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar en Inglaterra, lo que estamos acostumbrados a escuchar en toda Europa. Claro. De todas formas, los consejeros de empleo, los distintos consejeros de empleo, con los que estaba él en la Dirección General, no están ahora mismo. Acabó de cuánto tiempo y cuánto tiempo... No están ahora mismo. Y hombre, ya, y cuánto tiempo se les ha defendido, hombre, por Dios. No están ahora mismo, pero desde hace mucho tiempo no están, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, pero no... Y todavía no se ha demostrado que sean culpables. Perdona, pero no... Dejemos a los jueces, dejemos a los jueces. Perdona, pero sí, María, lo que pasa es que como la justicia... Yo no me voy a convertir aquí en... El consejero puede no ser culpable, pero tiene la responsabilidad política, lo que se llama ineligiendo. Es decir, ¿qué ha elegido la persona inadecuada? Si no está de consejero, ¿qué hacemos ahora con él? Pero María, como tenéis... En el momento que estuvo, en el momento en que estaba, se pudo tomar esa decisión y se diría... Pero no está, o sea, que ahora mismo no está. No está al cabo del tiempo. Y si me hablas dentro de 10 años o de 20, es que no estamos nadie. Entonces, para mí también nadie asume esta responsabilidad. La justicia, toda la maquinaria, tan atrasada, tan colapsada, tan aburrida a los funcionarios... Bueno, no te preocupes, tenéis la oportunidad de agilizarla y de que ese juicio vaya súper rápido. Porque ahora mismo está la... Cuando tú dices, el consejero ya no está, el otro no está, pero la memoria de la gente dice, ¿qué ha pasado con aquello? Tú dices, está en la justicia, ¿cuándo? Claro, porque es que se pernizan las cuestiones. Pero bueno, ¿tú qué propones? Mami, que seamos nosotros los que digamos... Un partido. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que ahí radica el problema. Es que ahí radica el problema. Además, que trabaja lentamente por definición... Pero esta jueza está haciendo un trabajo increíble, ¿eh? No por la colaboración de la Junta. No por la colaboración de la Junta, por cierto. Sí, señor. Y te recuerdo que es la Junta la que denuncia, ¿eh? No, sí. Te recuerdo que es la Junta la que denuncia. Y es la que solicita. Y es la que solicita. María. Y que se presenta como parte... Fue un mandamiento judicial la que ordenó entregar las actas, ¿eh? Fue un mandamiento judicial. Y la insultan, como hicieron al parta del mandamiento el otro día, que fue muy grave. Cuando a la jueza se le atacó, ¿eh? En un parlamento, en un sede parlamentaria. Una señora que está haciendo su trabajo y que todo respetamos... ¿Vais a hacer algo, vais a presentar alguna propuesta los grupos parlamentarios para que, bueno, en este tiempo, en este periodo, en teoría que queda de legislatura ante la convocatoria, se pueda decir algo, comparezca, pues el presidente de la Junta, señor Griñán, o comparezca el consejero de Empleo... El presidente de la Junta va a comparecer y de esto va a tener que hablar, ¿no le va a quedar...? El presidente tiene que hablar de este tema. Y por eso no hemos pedido la comparecencia expresa para, con el tema, que explique qué ha pasado, que dé la cara y que explique qué ha pasado con esos fondos del empleo, sobre todo con esto último de las declaraciones... Lo que ha pasado, lo está averiguando la jueza. Lo está averiguando la jueza. ¿Qué pasa? Y no, y no... Sí, otra vez, pero una respuesta política. Una respuesta política. Con las averiguaciones administrativas y políticas que se pudieron haber hecho. Es que aquí se intentó dar el caso por cerrado con 70 aéreas que decían al principio que había contaminado y que se había terminado la investigación. Y que eran cuatro granujas. Y después de cuatro granujas, van creciendo. Pero si te das cuenta, son los mismos granujas que había dado. Y se negaba. Pero María, si hay que ver, mira, nada más hay que tirar de meroteca. Hay que ver cuando empezamos con Mercasevilla, la ironía y cómo intentaba ridiculizar a Juan Ignacio Soido. Una persona preparada y formada que él sabía... ¿Qué dice, María? ¿Qué dice? ¿Fue Juan Ignacio Soido quién? Y después, a la fuerza de Orcan, claro, llegó un momento ya que no tuvo más remedio la Junta que actuar. María, entiendo, entiendo, no lo sé. Intentar ridiculizarlo y minimizarlo. Entiendo, no lo sé, porque vosotros sois los que conocéis los mecanismos del gobierno andaluz. Sobre todo tú, que perteneces al partido que gobierna. Pero entiendo que la responsabilidad, digamos, primera es, por supuesto, del presidente de la Junta, posteriormente del consejero y, subsidiariamente, o por así decirlo, el responsable es el exdirector general de Empleo. Con lo cual, de esa persona tiene que responder el consejero. Porque él dependía de su consejería. Con lo cual, la responsabilidad política es del consejero. La jurídica o penal es de ese señor. Pero la política es el consejero que tiene que hablar. Pero, vamos, que ningún consejero, bajo las órdenes de que este hombre haya estado trabajando esto ahora mismo... No, bueno, no importa, no importa, pero la consejería sigue siendo la consejería. Pero es que los informes todavía... Pero, Ignacio, los informes... Sí está gobernando quien entonces era, por ejemplo, consejero de Hacienda. Y es presidente del gobierno. O la Junta como propia institución. No ha tenido un informe reiterativo de la intervención general, ¿eh? A mí me parece que esos fondos no tenían control, que se estaban haciendo... Eso también es cierto. Había informes por parte de la propia consejería de Hacienda... Porque es que no han hecho ni caso. ...en la que se hablaba en contra, precisamente, de eso. No, no. Se hablaba en contra. No se autorizaban, no se daban por visto buenos. Y, a pesar de eso, muchos referentes al IFA, a pesar de eso, se siguió... Veremos de todo eso que se está hablando. ...utilizando esa partida, la 31L, de la forma que se ha utilizado. Que haya una sentencia, y esa sentencia todo explica en base a qué información tiene la jueza. Allí yo me creeré todo. Tú que eres lista, no es que no te quieras enterar, es que no quieres enterarte. No es que no te enteres, es que no quieres enterar. Que eso es un campo. Y que otro campo distinto es el campo administrativo y político. Y que la administración puede hacer una comisión de investigación interna. Inmediatamente, porque es un subordinado, dice, dame este papel, dame el otro, y los pone a disposición del Parlamento. Yo he sido miembro de cuatro comisiones de investigación. De dos comisiones de investigación en el puerto, que fue el caso Valde la Grana, y el caso de las viviendas sinegales, donde se sacó mucha información, que ha servido incluso para los tribunales, que se les ha facilitado. Porque las comisiones de investigación, y en un ayuntamiento además, no hay ni la obligación de comparecer. Que en el Parlamento, sí, tienen la obligación de comparecer y de aportar toda la documentación. ¿Por qué no se ha hecho? Si se hubiera hecho la primera, se hubiera evitado este espectáculo, de cada día o cada semana, un tema que tira toda la semana. Y que además os está perjudicando. Está perjudicando, en primer lugar, al Gobierno de la Junta, a la credibilidad de las instituciones. Porque hoy es esto. Mañana será el hijo de Chávez. Pasado será que se demuestra que también se vio en ese Paz el consejero con... ¡Hombre, por Dios! ¿A dónde nos conduce esto? Yo no creo, Ignacio, que no deben mezclar las cosas ni analizar de esta manera. Pero si es que los hechos están ahí. Y yo entiendo... ¿De cuánto llevamos desde que salta? No, María, tú montes en el lugar de ciudadanos. Desde que salta el tema de los seres, es semana tras semana un tema nuevo. Yo creo que hay alguien que está desplicando la información. ¿Quién sea? Me da exactamente igual. Claro. Con un interés puramente electoral. Pero esto se desmonta... Con un interés puramente electoral. Y tú me lo estás reconociendo. Claro. Y todos sabemos quién es. ¿Pero cómo se desmonta? ¿Y quién es? ¿El Partido Popular? Se desmonta. ¿El Partido Popular? ¿Cómo se desmonta? Claro que sí. No, no, no. Estoy muy fuerte diciendo que se está manipulando todo esto. ¿Cómo se está manipulando todo esto? Ignacio, es que lo que está diciendo María es muy fuerte. Está manipulando todo esto. Está diciendo que el Partido Popular conoce y está dosificando poco a poco. Eso tendrá que demostrarlo, María. Porque me parece... Hombre, claro que sí. A mí me te contesto. A mí me te contesto. Yo recuerdo por poner un ejemplo. No, no, Ignacio. Yo esto no lo puedo dejar pasar. Porque el Partido Popular, con todo lo que se entera, lo está denunciando. Al revés. Lleva la delantera y está a la cabeza. Y ahora, lo que no puede ser muy oportunamente... Y María dice, aquí hay alguien que lo está dosificando. Lo está dando poquito a poco. Con interés electoralista. Yo digo, ¿quién? Porque yo no sé qué quiere decir. Sinceramente. Y me ha dicho claramente. El Partido Popular me tendrá que demostrar y decir en base a qué. ¿Y por qué piensa ella? Yo no me atrevo a decir... Que nosotros tenemos información. Sí. Como accedemos a esa información, ¿quién no la hace información? Estáis personados en la causa. Bien, yo no me atrevo a decir que sea el Partido Popular el que lo dosifique. No me atrevo a decirlo. Pero es que me parece muy grave, ¿eh? Hay alguien que lo está manejando la información y lo está dosificando. ¿Y quién es? No lo sé. Yo me lo sospecho. No me atrevo a decirlo. Pero lo que sí es cierto es que quien sale beneficiado es el Partido Popular. Con lo cual, el error de estos señores ha sido el no poner toda la información desde el principio en la mesa. La tendríamos toda de golpe. Pero se hubiera acabado este goteo. No, pues... Yo recuerdo... ¿Os recordáis? Tú que eres periodista cuando el caso Roldán... Creo que de una aplicación de verdad... No voy a decir cuál es. Cierto. Intentó sacar... Cierto. Por fascículos. Y cogió otro y dijo, ¿qué? Ahora. Ahora todo. Y lo soltó todo. Y se terminó. Efectivamente, ahí radica todo. Y se terminó. Eso mismo que acaba de decir Ignacio, con otras palabras, lo dijeron en la ochenta tertulia a nivel nacional, en el que salió este asunto, que realmente, lo digo de verdad, como andaluz que soy, sentí vergüenza. Sientes vergüenza. Sientes vergüenza. Y lo decía precisamente con esas palabras. Si alguien, en su momento, en este caso el PSOE, dice en su momento, pum, me planto, digo, explico, y saco. Se acabó todo. Y corto por lo sano. Y corto por lo sano. Pero a alguien le está interesando, y no creo que sea, no creo, en efectiva del Partido Popular, no. A alguien le está interesando que todo esto salga poquito a poco. Es una agonía lenta, por así decirlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y crees que esa agonía lenta... ¿Puedo hablar, mami? A ver, venga. Porque creo que te tengo que contestar. Sí, sí, sí. Venga, venga. Esto es una agonía lenta, política, naturalmente, pero una agonía lenta. ¿A quién le interesa, naturalmente, todo esto? No creo... ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Claro. ¿Partido Popular sale beneficiado? ¿Es el PSOE? No. ¿Tú no estás en favor de la transparencia? Por supuesto. ¿Tú no quieres que las cosas se aclaren? Por supuesto. Pues entonces, ¿no? Sí, sí. O sea, yo en ese sentido... Y nosotros hemos votado que sí... María estaba en uso de la palabra. María. Adelante. ¿Puedo hablar, no? Sí, sí, claro. Bueno. El Partido Socialista no es para nada beneficiado de esa situación, con lo cual, ¿entiendes en esa valoración que se hace que conocía información y no la ha presentado? ¿Es una actitud inteligente? Sí, te lo pregunto de otra manera. No es inteligente. No es inteligente y no es así. Te lo pregunto de otra manera. Y ahora le voy a contestar. Te lo pregunto de otra manera. Permite, María. ¿Alguien le está pasando factura a alguien? ¿Alguien le está pasando? Dentro del propio PSOE. Hombre, yo entiendo que eso es que no... Pues me da la impresión de que sí, de que alguien está pasando factura a alguien. Eso es que no tiene ningún sentido. Hombre, políticamente te puede pasar factura. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El PSOE no está dividido, ¿no? A ver, venga, vamos a dejarlo. Bueno, el PSOE tiene distintas opiniones, pero eso no tiene ningún sentido que sea Partido Socialista. Primero, porque el quien sale en los medios de comunicación y diciendo que esto no ha hecho nada más que empezar, que esto queda mucho por ver, que esto sale el Partido Popular. Y ahora... Mami, puedo... Pero espera, Mami. Mami, espero que te haya escuchado. Venga. Por favor, déjame terminar con lo que quiero decir. Sí, sí. Venga, María. Y después contesta, Mami. Cuando yo he dicho que es el Partido Popular quien está manipulando, yo no estoy hablando de manipular información de que esté ahora mismo en el juzgado ni estoy hablando de esa información. Estoy hablando de que tenéis muchos medios a vuestra disposición y que cada vez que vosotros os parece bien, sacáis información... ¿Qué medios? ¿Qué medios tenéis? Mami. Tenéis el mundo, tenéis el ABC y tenéis todos los medios... Ay, María, por favor. Y tenéis todos los medios, todos los medios. Tenéis televisión y tenéis... ¡Hobre! ¿Dónde sale? Mami, Mami. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Que tenéis muchos medios a vuestra disposición dispuestos a hacer el juego. Se están riendo. Todos los espectadores están muertos de risa, claro. Y que la información... Bueno, los espectadores tendrían que presten atención a la información. Vamos, lo que está claro es que los medios se los repartís entre los dos, por esa regla de tema. Bueno, pero... Yo sí que no tengo ningún medio. Bueno, yo lo que quiero decir... Tenemos muchos medios y ¿qué? Pero... Concluye, María, venga. Los medios son fundamentales para sacar... Para que hoy, aquí, estemos hablando en esta tertulia de esto y no estemos hablando de lo que realmente le interesa a la gente en la calle, que supongo que son las medidas que se van a poner en marcha para conseguir el ahorro necesario para superar el déficit que tenemos, en qué nos va a afectar a cada uno, en qué nos va a afectar el recortar ahí de dependencia, que ya no entras más, en qué nos van a recortar... Para que hoy no estemos hablando de eso aquí, pues basta con que... No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Y si me permite, puedo expresar... No, no, no. Es que la gente está... No me has contestado. No, pero, pero, pero... Porque tienen esa influencia. Mira, no me has contestado. Y ahí sí... María. No, no, tú has querido... Tú piensas, el PP... No, no, el PP... Tiene información... No. No, no, no. El PP es quien... Y si la tiene, te ha dicho que la tengo en su consciente. Y si la tiene, he dicho antes que sí. Y no tienes excusa. He dicho antes. Y no tienes excusa. Y no has demostrado de dónde piensas que sacamos la información. Ya, ya te veo. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Si es cierto que no hemos hablado de algo muy importante, que son las medidas de Rajoy, la subida de impuestos que no se iba a realizar... Efectivamente. Mira que has presentado el juego. 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 No, no, no. Pero es que... No, no, no. Eso no es un callejón. No, no, no. Eso no es un callejón. Es un tema importante. Es un tema importante. Es un tema importante. Puedo terminar. Habéis tenido más tiempo que yo, eh. A ver. Habéis tenido más tiempo. Señoras. Lo único que digo que los medios de comunicación... Vamos. Hay muchos medios de comunicación a favor de la derecha de este país. No es un tema de medios de comunicación, María. No es un tema de medios de comunicación, no. No, ya lo sé. Te puedo asegurar que no es un tema de medios de comunicación. Guillermo. Guillermo, ¿puedo terminar? Por supuesto que sí. Disculpa. Lo que quiero decir es la importancia que los medios de comunicación tienen. Si es una cosa que no se hace directamente, sino la importancia en lo que se habla en los bares, en lo que se habla en las tertulias, en lo que se habla, que en los medios de comunicación aparezcan ciertas cosas puntualmente. Sí, pero María, no te olvides que hay medios de comunicación y medios de comunicación. Pero estoy de acuerdo. Pero mira, ahora que hablamos de medios de comunicación, ahora que hablamos de medios de comunicación, ayer por la mañana... Aquí hay... A ver. Ayer por la mañana... Y con eso no estoy excusando la noticia de ayer. No, 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 para nada. Pero mira... La noticia de ayer no la estoy metiendo. Hablando de medios de comunicación, María, porque tenemos que terminar que tiene que marchar. Hablándome... Es curioso... No vamos a hablar de las medidas de razón. Sí, sí, sí. Es curioso... Nosotros estamos en un medio de comunicación aquí, que llevamos media hora hablando de este tema y no hemos hablado de lo que es realmente importante que a la gente le interesa. Que sí, vamos a hablarlo. Pero mira, hablando... Vamos a pasar al tema rápidamente. Hablando de medios de comunicación, es curioso que salta ayer... Es curioso, coincidencia, como lo queráis llamar, que salta todo este escándalo en la prensa, y ayer por la mañana en Canal Sur, hablando del presidente de la Junta de Andalucía, de cosas totalmente distintas. No deja de ser curioso. Bueno, y otra cosa... No deja de ser curioso. Pero bueno, no creo que a la vez... Oye, María, ¿qué ha pasado? No, 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 no. ¿Qué ha pasado ahora? Es curioso. Coincidencia. Pero otra cosa. Medidas de Rajoy, que también vamos a hablar. Ayer también lo comentaba yo. Dijo Rajoy que no va a subir impuestos. Lo dijo, y ahora lo va a subir. Eso no lo ha gustado. No lo ha subido. Bueno, eso ha subido. Bueno, eso ha subido. Bueno, eso ha subido. Eso está subiendo, por así decirlo. No gusta a la gente. No gusta. Claro. No gusta a la gente. Son medidas. Pero también es verdad, y estamos hablando a nivel nacional, que de todo ello, que quizás todo va a enlazar una cosa con la otra. Si no hubiese habido un caballerete como ese, que se ha gastado un millón de euros, que no es nada, en copas y en juergas, no estaríamos pagando ahora los gastos de una fiesta que no hemos podido permitirnos. Claro. Digo yo. Y una cosa no justifica la otra, ¿eh? Yo quiero un minuto. No nos olvidemos de que lo que ha ocurrido es que se ha desmontado. Desmontado y deshecho el tema del Partido Popular. Porque el discurso del Partido Popular era precisamente ese. Con la austeridad, con no sé qué, con los recortes, con las fiestas, se acaba todo. No. Cuando han llegado y han visto la realidad. No hemos encontrado la mentira. No, no. Sí, sí, sí. Han visto la realidad. Nos han mentido en el trapazo de poderes. Hombre. El que el déficit sea en vez del 6, el 8%, no justifica para nada. Es mucho dinero de diferencia, ¿eh? No, no. Lo que pasa es que habéis tenido de bruces con la realidad, que habéis visto que con el chocolate del loro no se resuelve la situación económica de la familia. Y al final, todo vuestro discurso en Andalucía, también, de que no hay que subir impuestos, si no subimos impuestos se resuelve, se ha venido abajo. Y los bajaremos. Y los bajaremos, Ignacio. Hombre, ya. Largo me lo fijáis. Algún día. Escúchame. Pero de momento los habéis subido. ¿Qué hemos temporalizado? No. ¿Y habéis recortado? No. Habéis recortado servicios sociales básicos. Mentira. Sí. Mentira. La dependencia, María. Cállate, porque Zapatero, la comética le cortó. Y me voy a callar, porque es verdad, le voy a hacer el pecho, María. ¿Cómo que no? Que Zapatero la... Te sigues perdiendo Zapatero. Yo hablo raro. Aquí estoy hablando. No sé que tenemos la herencia. No, no. No, no, no. No, ahí no, Ignacio. No, 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 Ignacio... Voy a ella, no a ti. Ella. Habla de la dependencia. Pero si Zapatero durante este año descontó un 11% en los presupuestos de la dependencia y lo ha estado pagando todos. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿Por eso Rajoy cuando ha llegado la subida? Porque cree mucho en la dependencia. ¿Qué es lo que ha hecho Rajoy? Pero ahora di qué es lo que ha hecho Rajoy con la dependencia. Que no entre nadie más. ¿Pero qué dices? Sí, sí, sí. Eso es lo que ha hecho Rajoy con la dependencia. Pero no estáis capaces. Vamos a ver. Estáis delitimados moralmente para hablar de la atención social. Mira María, te traigo datos cuando quieras. Estáis delitimados. Eso es lo que hemos puesto. Estáis haciendo recorte María. ¿Con quién ha nacido la ley de dependencia? En educación, en igualdad, en los presupuestos María. Que os dejo, os dejo y no es. Yo no podéis hablar con este tema. Yo necesito un minuto. Es solamente para decir una cosa. En materia social, por ejemplo, en materia social. ¿Quién le molesta? ¿Pero qué pasa con la pensión, María? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con el salario mínimo interno? Que no acabamos, que no acabamos, señores. Es que de verdad no es la que quiera sacar pecho. María tiene que estar callada. Yo voy a criticar las medidas de Rajoy porque son antisociales. La voy a criticar todas las medidas de Rajoy. Por favor, por favor, por favor. Por favor, que no nos enteramos. Mientras me deje que llegue a Andalucía, con un 1% y una inflación del 3,5%, eso es revalorizar las pensiones, por Dios. Mira, vamos a ver, eso es reírse de los pensiones. Vamos María, que eso es reírse de los pensiones. O sea, que el año pasado, vieron, por favor, María, pero se le dijo, pero se le dijo. Mame, 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 soy objetivo, soy objetivo, soy objetivo, y si se han revalorizado las pensiones un 1%, el IPC va por el 3%. ¿Os va a costar mucho defender las medidas de Rajoy porque habéis criticado lo que nos estamos encontrando? Eso hay que reconocerlo así. Venga, María, yo necesito un vídeo. Sí, sí, por supuesto, venga, que además tenemos que terminar ya. Yo le voy a decir, mame, lo que se está encontrando en el gobierno central, y dudo, y tengo mi duda, y creo que podrían haber sabido que Rajoy podría haber tenido más conocimiento. Porque dice que hay un déficit importante, que hay que tomar más medidas porque es más de lo que esperaban, y que ese peso recae en las comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas las que han incumplido. Gran parte, sí. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, pero si es todo. ¿Podría tener información o no? ¿Podría tener información de 17, 14? ¿40.000 millones de euros? ¿Podría tener información o no? ¿Qué tiempo llevamos con toda la... O sea, y sabía... Mira, María, no juegues. Tenemos que ir concluyendo. Eso no es jugar. Eso no es jugar. Sí, sí, por supuesto. ¿En Valencia cuánto tiempo lleváis? ¿En Valencia cuánto tiempo lleváis que han tenido que salir todos los bancos a rescatar una conmita o otra? Que la culpa de lo que hay hoy... Primero, hay una... Es de Rajoy. No, yo no estoy diciendo que sea de Rajoy. Samatero no tiene nada bien. Estoy diciendo que si las comunidades autónomas... Rajoy mismo. Rajoy no lo ha dicho porque no sale a hablar. Está desaparecido. Aparecerá. Lo dicen... Porque habla cuando tiene que hablar. Tenemos que ir terminando. Claro, claro. Rajoy está en tratamiento por ataque de pánico. Hay un chiste. Hay un chiste por ahí que dice que está de baja materna. No, eso no reino. ¿Qué tal? No, si no nos podemos reír porque es muy triste. A ver, tenemos que ir acabando. Tenemos que ir acabando. Tenemos que ir acabando. Pero si el... Vamos, ojalá hubiera subido la mitad de responsabilidad. Tenemos que ir acabando. Si el Partido Popular... Ojalá. La mitad de responsabilidad, María. Rajoy mismo ha dicho que el lastre de ese viene de las comunidades autónomas del déficit. Y tenéis, gobernáis en todas las comunidades autónomas, excepto en tres. En algunas desde hace... ¿Y se va a notar? En algunas desde... ¿Cómo que si se... Fíjate Valencia cómo está. Tenemos que terminar. Fíjate Valencia cómo está. Fíjate Baleares cómo está. Fíjate Baleares cómo está. Fíjate Baleares cómo está. Tenemos que terminar. Por supuesto que me protejo porque no entréis. Porque en el momento que entréis estaremos igual. De eso me preocupo. De que el partido ponga el futuro, María. Sí, por supuesto. Enlocemos por ahí porque... Por supuesto, porque es un tema importante. Sobre todo porque por primera vez ha entrado la Seguridad Social en déficit. Claro. Desde 1998. Perdón, 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 perdón. Pero en 1960. Perdón. Pero no, no. Perdón. Pero que se ha hecho con el Ministerio Minuto y el Profesional. Pero María, que está... Por favor. Es que no se lo que está. Si no me escuchas, ¿cómo vas a hacer? Métale la sintonía que tenemos que marchar. Por favor. Es un obstáculo. Es que tenemos que ir cortando. Bueno, la semana que viene, que va a ser el último, antes del paréntesis, por el tema del carnaval, pues volveremos de nuevo a tocar este asunto. Digo porque son temas importantes. Que no solamente... Claro, son temas nacionales, pero que afectan naturalmente a la Comunidad Andaluza. Es que tenemos opiniones difíciles. Cuando se toman medidas serias y se explica... Pero, mame, que tenemos que marcharnos. Mame, que no se ha marchado para eso. Mame, María, que tenemos que terminar, por favor. María. María. Increíble. María. María Cosar. María Cosar Andrade. ¿Qué pasa? Que tenemos que terminar. ¿Qué pasa? Que me ha encantado que habéis venido con esa fuerza para el año... Sí, es que, en verdad, nos queda uno nada más. Bueno, de momento nos quedan más después. Así estamos, que queremos decirlo todos. Nos quedan más. Bueno, no sé, porque si el día 28 se convoca a las elecciones es complicado. Pero, bueno, que la próxima semana, en teoría, es el último. Pero, en fin, ya veremos a ver qué pasa. Que la semana que viene, más. ¿De acuerdo? María Cosar, parlamentaria andaluza. Yo lo que espero y aprovecho, y lo reiteraré el próximo día, es que Onda Cádiz, como televisión pública, que favorezca el debate, y no de este tipo, pero que haya los debates electorales sobre temas que interesan a las elecciones. Se supone que, en cualquier caso, vuestros debates aquí durante estos casi dos años, lo sabéis perfectamente, son muy apreciados por la audiencia. Y, además, de alguna forma, pone de manifiesto el carácter público de esta casa, la pluralidad al estar representados todos los partidos políticos en el Parlamento de Andalucía, y, además, a cada cual habla con libertad. Quien sale coarta. ¿Tú te has sentido coartada en alguna ocasión? Por supuesto que no. ¿Y tú, Ignacio? Yo creo que ninguno de nosotros, lo que pasa es que a veces hablamos mucho y no nos dejamos hablar al otro. Sí, porque luego me dicen, no nos enteramos de nada. Nos defendemos. Nos defendemos y pedimos la palabra. ¿El cronómetro, no? El cronómetro, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Pero no, yo sé que no hace falta. Pero, en cualquier caso, la próxima semana probablemente sea el último debate parlamentario con estos representantes, que yo siempre lo digo, me honro de hacerlo, que son mis amigos, que son Mamen Pedemonte y Teresa Ruizillero, con Ignacio García y con María Cózar, o otras veces José Luis Blanco, que también ha estado aquí. Y la semana que viene hablaremos más, si os parece. Y comentaremos de todos esos temas económicos, que son muy importantes, porque hoy dice la prensa que son 40.000 millones los que hay que ajustar este año para que el déficit... Sobre todo, es que lo malo de todo esto es que los mercados no se están dando por enterados, siquiera. No. Ni siquiera se están dando por enterados. La confianza que inspiraba Rajoy. Yo no le arriendo las ganancias al gobierno. Eso es lo más grave. No le arriendo las ganancias porque tienen un papelón por delante tremendo. El martes que viene nos vemos aquí. Jaime, te parece que nos veamos con la música, por ejemplo, de un grupo mexicano como es Maná. Pues vamos a hacer una breve pausita musical y enseguida vamos a hablar de más temas que son importantes y hablemos del presidente del Consejo Andaluz, precisamente de peritos y de ingenieros técnicos industriales, y de una importante jornada de trabajo que hay el día 12 aquí en la capital. Señor, exactamente, cuidado con el agua. Vamos con la música de Maná, rayando el sol hasta ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas, dos, tres. 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 Las que te he llorado. Rayando el sol. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti. Me muero por ti. Viviendo sin ti. Y no aguanto. Me duele tanto estar así. Rayando el sol. A tu casa yo fui. Y no te encontré. Y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine que busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Y no te encontré. Ya no puedo tanto, y quiero estar junto a ti. Rayando el sol. Desesperación. ¡Vámonos, Ángeles! ¡Vámonos! 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 ¡Los Ángeles! Qué bonito se están portando mis niños Cuántas pinche pilas traen hoy Cómo se siente la bandera, cómo se siente la banda de este lado Cómo se sienten allá arriba Levátenme las manos Cómo se siente la banda de este lado Allá arriba Allá arriba Y cómo se sienten aquí al centro Y cómo se sienten todos juntitos Ay, 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 ay Rayan por esto No, no, no No, no Los mexicanos 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 Toda esa legislación se ajusta al objeto final de ese trabajo. Entonces, como ves, aparte, también está el tema de la responsabilidad civil de ese trabajo. ¿Qué pasa si ese ingeniero, por lo que sea, mete la pata? Pues hay un seguro de responsabilidad civil que ampara ese trabajo y que actualmente en el Colegio de Cádiz está cifrado en cuatro millones y medio de euros. Aparte, está el beneficio de la subsidiariedad del propio colegio profesional. Es decir, que si la responsabilidad excediera de ese límite, el colegio profesional estaría detrás avalando lo que es la diferencia. Date cuenta, lógicamente, los dos escenarios están dispares en los que nos encontramos. Un escenario que está perfectamente regulado, donde quien realiza los trabajos de ingeniería es un ingeniero con todas sus prestaciones, con todas sus habilitaciones y que además visa el trabajo por un colegio profesional y por otro lado, pues bueno, una persona que simplemente con una declaración responsable o irresponsable, como a mí me gusta decir, en este caso, pues bueno, dice que sí, que efectivamente es lo que dice ser y que ese trabajo, pues bueno, que está bien. Entonces ahí solamente se prevé... Eso es lo que está ocurriendo de momento. O sea, eso ocurre. Eso ocurre. Eso ahora mismo ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vimos desde el Consejo Andaluz, como tú bien sabes, pues bueno, que en este tiempo es un tiempo muy propicio para que los políticos nos hablaran un poco de sus intenciones. Y es lo que pretendemos con esta jornada. Que tanto el consejero como la directora general de Industria, pues nos hablen de esas garantías, de esas garantías que ofrecen a los consumidores finales. Y además en un foro técnico, en un foro en el cual, pues bueno, se pueda propiciar lo que es un debate. Entonces yo creo que eso es muy interesante y que puede marcar un camino a seguir, pues bastante importante en los cuatro años que vienen. De hecho, hace unos minutos, como han estado aquí los parlamentarios andaluces del PSOE, del Partido Popular y de Izquierda Unida, han hablado precisamente de eso, de la aprobación de la ley de colegios profesionales que se van a aprobar en el Parlamento de... Aunque el mes de enero suele ser un mes inhábil en el Parlamento andaluz, bueno, pues el final de la legislatura obliga, de alguna forma, bueno, pues a aprobar lo que se llaman los plenos a escoba. Lo que se va aprobando, todo lo que ello que queda pendiente y antes de que finalice la legislatura, dejarlo aprobado. El tema de los visados y también el tema de los colegios profesionales también. Por supuesto, Guillermo. Además, yo mismo... Forma parte de la jornada, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, esta jornada está englobada bajo el título de Política Industrial Andaluza. Y como te he dicho, pues bueno, es una oportunidad bastante buena que tenemos los colegios profesionales de plantear cuáles son nuestras inquietudes, de aportar desde el punto de vista técnico lo que nosotros pensamos que debemos aportar, pues para garantizar eso que te he comentado antes, la seguridad y la integridad de las personas. Entonces, este sí que es un buen momento para que nos hagan caso y bueno, y eso es lo que se pretende con la jornada. Dar esa difusión y que la gente conozca de primera mano qué es lo que hay y qué es lo que queremos. Es una, se puede decir, Domingo, que una declaración de intenciones de lo que, de forma institucional, tú como presidente del Consejo Andaluz, quieres plantear de forma tajante, seria, ante la consejería. Hombre, por supuesto, Guillermo. Yo ya te digo, además, incluso tuve la oportunidad de la Comisión de Gobernación y Justicia, cuando se estaba tramitando esa ley a la que has hecho alusión, la Ley de Colegios y Consejos Andaluces, tuve la oportunidad de dar allí una exposición y bueno, finalmente salieron una serie de enmiendas, pero que lamentablemente cuando se hizo esa sesión de votación, pues bueno, no salieron adelante, porque el grupo que lo proponía no era el mayoritario. No obstante, desde luego, desde la responsabilidad que tenemos en los colegios profesionales, no debemos de cesar en ese empeño, en decir cómo entendemos que se debe regular esa profesión. Porque es que hay una cosa que parece ser que no está tan clara, o que no se entiende tan clara, pero es que los colegios profesionales estamos amparados bajo la Constitución, que como bien sabes, es la ley de mayor rango e indiscutible. Y a través del artículo 36, nuestra función está perfectamente centrada y perfectamente clara. ¿Y por qué se ha distorsionado, precisamente, Domínguez? Se ha distorsionado porque toda esta ley proviene de una transposición de una directiva de servicios europea. Pero claro, esa transposición de esa directiva de servicios, pues no se ha hecho todo lo correcto que se pudiera haber hecho. Entonces, como bien te comentaba, la Constitución ampara a los colegios profesionales. No es una cosa que se pueda ver, que se pueda cambiar. Para cambiar eso necesitamos cambiar lo que es la Constitución. Tú bien sabes, ahora ha pasado, por ejemplo, cuando se ha aprobado el límite del techo de gasto. Ha habido que cambiar la Constitución para hacer esto. Es que lo que está pasando ahora mismo con los colegios profesionales, y además no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, Miquel Roca, que como tú bien sabes, es uno de los padres de la Constitución, que lógicamente esto no se puede tocar tan alegremente. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras que estas cosas se arreglan, o se arreglan en los juzgados, y tal, pues pasa mucho tiempo. Y ese tiempo, pues lógicamente, no lo podemos asumir porque el coste puede ser de vidas humanas. ¿Comprendes? Entonces, lógicamente, ese coste es demasiado alto para que no se nos escuche a los colegios profesionales, que somos los que regulamos la actividad profesional en la calle. Por un lado, el Estado, lo que da a través de la academia, a través de la universidad, son una serie de títulos. Pero después, una vez que el profesional sale a la calle, el profesional está regulado por su colegio profesional. A través de un código deontológico, a través de una actividad formativa que sea específica. En fin, son tiempos, Guillermo, que... Complicados. Bastante complicados. En este caso concreto, hay, entiendo yo, tú me corriges, dos colectivos en posición de indefensión. Por una parte es el administrado y por otra parte es el profesional. Quiero decir, porque profesional como vosotros, como tú en este caso, ingeniero de Indigo Industrial, pues te ves en la indefensión de la persona que está ejerciendo tu profesión sin estar titulado. Y el administrado, porque está recibiendo servicios de una persona para la cual no está cualificada. Exactamente, Guillermo. Es que ese es el gran dilema y ese es el gran problema. Tú date cuenta que la persona que pueda realizar un trabajo de ingeniería es una persona que ha estudiado una carrera, es una persona que se ha especializado y es una persona que debe de tener una serie de seguros de responsabilidad civil y cumplir con una serie de cometidos y legislaciones. Entonces, lo que te he comentado antes, este escenario que se puede dar de indefensión, pero sobre todo de cara a los usuarios finales. A la persona que no tiene por qué saber absolutamente nada de ingeniería y que quiere montar una industria, que necesita montar un negocio. Y que confía en la persona que le está diciendo que lo que está haciendo está bien hecho. Exactamente. Cuando no está cualificado para ello. Exactamente. Entonces, eso es peligroso. Porque ahí, en tiempos que vivimos, como son tiempos de prevención de riesgos laborales, siempre hablamos de esos riesgos, de evitarlos, de minimizarlos, de enfocar los trabajos de la manera más segura, pues la acción que se está disponiendo aquí es puramente punitiva. Claro. Es decir, oye, si esto, si realmente, si sucede un siniestro y yo compruebo que la persona que ha realizado esto no está habilitada porque ni siquiera es técnico, entonces voy y le casco fuerte, le pongo su multa o lo meto en la cárcel si es necesario. ¿Y suele ocurrir eso o no suele ocurrir? Eso hasta ahora realmente no ha ocurrido. O sea, han ocurrido, afortunadamente no son muchos, pero ¿se puede dar el caso de que ocurra un siniestro, cualquier tipo de catástrofe y alguien que haya autorizado esa actividad o industrial o civil o lo que sea no sea responsable de subsidiaria de lo que autoriza en su momento? Es que imagínate, Guillermo, esa situación que tú estás planteando ahora mismo a lo que va a dar lugar es que, como tú bien sabes, los abogados cuando se produzca un siniestro van a recurrir. ¿Y contra quién van a ir? Pues en este caso irían contra la propia administración, que es la que está dando una autorización basada en una declaración que teóricamente es responsable y que está ahí. Entonces, eso es un tema que nos preocupa mucho y que puede llevar a error. Entonces, lo decimos por activa y por pasiva. Oiga, si los colegios profesionales ya están amparados por la propia Constitución, úsenlo, úsenlo a los legisladores. Es un arma que, desde luego, es bastante potente y que, además, es única en toda Europa. En el único país donde los colegios profesionales están regulados, pero por una Constitución, es en España. Aprovechemos esas circunstancias. No tratemos de cargarnos algo que realmente sirve, porque es que, además, no se está disponiendo de medidas alternativas. Es decir, bueno, yo trato de cargarme este sistema, pero no ofrezco nada alternativo. Eso compromete muy mucho a la seguridad y a la integridad de los ciudadanos y eso, los colegios profesionales, no podemos permitirlo ni lo vamos a hacer. Y, además, vosotros estáis, como bien decías, amparados por la Constitución en primer lugar y por una legislación en nuestro país muy estricta y, sobre todo, muy específica con referencia a vosotros. Por algún lado, tiene que estar el hueco por el que se meten los que no deben de estar. Por supuesto. Las lagunas que puede tener la ley, en este caso. Claro, es que, date cuenta, lo que se trata de ver esto es desde un enfoque económico, pero ese enfoque económico también es erróneo. O sea, el visado no encarece un trabajo profesional en absoluto. Está más que comprobado. Y, es más, desde el Consejo General, a nivel de toda España, hicimos una encuesta, además, bastante seria y a través del Grupo Sisma 2, donde quedó perfectamente demostrado de que lo que encarece un trabajo profesional, el visado se cifra en 0,07% de su ejecución. Pero estamos viendo realmente todo el tipo de garantías que se están ofreciendo y que, desde luego, no tiene comparación alguna con una situación en la que cualquier persona pueda poner en marcha una actividad que pueda ser verdaderamente peligrosa, sin ningún tipo de esas garantías. Eso me parece temerario y ahí los colegios, desde luego, vamos a ser inflexibles y vamos a estar ahí. No es el caso de los colegios de peritos, evidentemente, pero todos conocemos otros colegios en los que se han dado los famosos visados en rojo. Todo el mundo conoce los visados en rojo. ¿Y a la gente qué es eso? Pues es un visado, es un informe para el inicio de cualquier actividad, de cualquier cosa, que dice, yo no lo recomiendo, pero no tengo que reconocer que no tengo más remedio. Y te lo veis en rojo. Con lo cual, ¿eso es válido o no es válido? Pues imagínate, Guillermo, si ya alguien te está diciendo, oye, yo esto no lo haría, pero ahí lo tienes. Pues sabe que eso se ha hecho. Tú mismo. Exactamente. Eso es como la persona. Es que esto, hasta que la gente, por ejemplo, no lo compara con la salud, pues no ve esa diferencia. Está claro. Esto es igual que si una persona puede acudir a un médico que está colegiado, que se sabe que es un especialista y que se sabe que es una persona de prestigio, porque está amparado por ese colectivo profesional. Imagínate que se tenga que hacer una operación, pues, importante. ¿A quién iría esa persona? ¿A ese especialista o a alguien que dice, oiga, no se preocupe que yo le opero a usted a más baratito? Hice un par de años de medicina y me sé algo. Que yo sé algo, que yo soy un buen médico. O sea, es que lo que está pasando es una barbaridad. Es algo que también se ha hablado, y he hablado aquí algunos días, alguna vez en el programa, y es el intrusismo que existe en muchos aspectos de la vida. O sea, parece increíble que en pleno siglo XXI, pues, no esté todo legislado. Y, bueno, cada día nos vamos dando cuenta de que no es así. De que faltan, bueno, hace un rato lo hemos visto aquí, lo han comentado los parlamentarios, ahora se va a aprobar una ley para intentar regularizar la se estima que 50 o 60 mil viviendas ilegales que existen en la provincia de Cádiz. Solamente en la provincia de Cádiz. Hablemos de, no hablamos de Andalucía. O sea, ahora se va a legislar sobre eso. ¿Por qué hay que esperar, domingo, a que ocurran cosas no deseables y en el tema de la ingeniería técnica industrial ocurre, quizás, no con demasiada frecuencia, pero suele ocurrir y a las pruebas nos podemos remitir? ¿Por qué se espera que ocurra algo para poder cerrar todos los huecos que quiten en torno a una legislación? Pues que precisamente es lo que no entendemos, Guillermo. No entendemos porque aquí el coste, ya te digo que no es ni siquiera un coste económico, sino que puede ser un coste en vidas humanas, en tragedias. Todos sabemos lo que pasó, por ejemplo, con los vertidos de Aznalcóyar, lo que ha pasado en Fukushima por un escape en una central nuclear. Oiga, esos son trabajos que están sometidos a una regulación de un técnico que ha tenido que ver eso. Imagínate, Guillermo, lo que puede pasar si una persona puede poner una industria en funcionamiento basada en un documento que ni está redactado por un técnico competente, ni está avisado por un colegio profesional que la ampare, ni nada. O sea, es que se pierden una serie de garantías que son muy importantes. Y ahí es donde, oye, no cesamos en decirlo, en salir a los medios a comentarlo, en hacer jornadas como la del jueves y como otras que tenemos previstos a lo largo de este mes de enero. Con distintos grupos para que cada uno manifieste un poco en la línea que pretende desarrollar esa actividad. Nosotros no paramos de decir igualmente a través del Consejo Andaluz que en Andalucía, lo que son en materia industrial, las competencias están transferidas. Es decir, queremos una verdadera ley industrial andaluza. Y lo pedimos. Yo mismo lo pedí en el Parlamento. ¿Comprende? Lo cierto y verdad es que, bueno, parece ser que, como tú bien comentas, pues se van poniendo parches. Ahora pongo un parche aquí, cuando me salga la fuga allí lo pongo allí. Y bueno, esa no es ninguna solución. Hay que tomar una verdadera decisión y un verdadero camino. Pero además es un camino que debe ser guiado por los profesionales y por la gente que sabe de eso. Exacto. Para ayudar a los que legislan. Tú, desde que tomaste posesión como presidente del Consejo Andaluz, de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, te has reunido ya en varias ocasiones. Has estado en Sevilla, en la Junta de Andalucía, con distintos estamentos, tanto el propio gobierno como con direcciones generales, etc. ¿Qué impresión has sacado de esas reuniones? Pues bueno, Guillermo, la verdad es que es un tema que es complicado, ¿no? Es un tema que es complicado porque uno va allí y, hombre, siempre ves una cara amable que te dice, bueno, no te preocupes, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿A quién se le ocurriría? Pero la verdad es que después las leyes salen hacia adelante y salen hacia adelante en el sentido que nosotros no queremos o que hemos recomendado que así esto no puede seguir. No se puede hacer porque no es sostener. O sea, te reciben como unas palabras, palmaditas en la espalda, pero vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pues sí, tú lo has dicho de una manera bastante rápida, pero sí, la conclusión podría ser esa. Queremos realmente que se nos escuche, que se nos atienda, porque como te he comentado antes, en cada colectivo profesional hay gente que sabe, hay verdaderos expertos que recomiendan para que después el que tiene que legislar lo haga de una manera justa y de una manera que sobre todo ampare a los consumidores y usuarios finales. De los servicios. Y eso es una cosa que está por encima de cualquier falso coste económico o cualquier mención que se le quiera dar. Sobre todo porque, como bien dice Domingo Villero, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, bueno, se trata de que es un profesional el que tiene que avalar, el que tiene que garantizar, el que tiene que acreditar que esa actividad o esa industria, lo que se vaya a poner en marcha, reúne los requisitos que él mismo ha redactado un profesional como tú o como los muchos peritos ingenieros que hay en la provincia de Cádiz o en Andalucía. Y por tanto es la persona que tiene, únicamente ella tiene el criterio y es la voz autorizada para dar el visto bueno a esa actividad. Único responsable, por así decirlo. O sea, tú eres responsable de un informe redactado en torno a la apertura o puesta en funcionamiento de cualquier tipo de actividad industrial o civil, da igual si ocurre algo, el responsable eres tú, evidentemente. Pero es un profesional que además a su vez está respaldado por una ley. Por supuesto. Es así. Yo no puedo dar el visto bueno a una actividad porque sería, por mi parte, irresponsable y temerario. Pero sí lo haría porque sé que no hay una ley que me está, a mí no me está protegiendo. O sea, me está incluso hasta ayudando. Porque como tiene lagunas, pues al que está desfavoreciendo es al profesional. Eso es lo que pretendéis cambiar. Exactamente, Guillermo. Pretendemos cambiar ese escenario que se ha abierto desde la entrada en vigor de esta ley Ómnibus y bueno, tratar de llamar a razón a las personas que tienen esa responsabilidad de legislar. Desde luego hablamos de temas que son muy serios y temas en los que tenemos que estar muy encima. Porque estos temas, como ya te digo, pues pueden afectar muy mucho a la seguridad de todas las personas en general. Entonces, nosotros desde el Consejo Andaluz y con la representación de más de 14.000 técnicos es lo que estamos pidiendo a tumba partida. Como debe ser. Hay un nuevo gobierno desde hace, pues no llega ni a un mes que tomó posesión del nuevo gobierno. Bueno, muchos asuntos tiene sobre la mesa, sobre todo de tipo económico, que es lo que le quita el sueño, me imagino. O al menos le ocupa y le preocupa. Pero está claro que este nuevo gobierno también tiene que intentar, en estos cuatro años, tiene que hacer muchos cambios. Tiene que haber muchas cosas. Por ejemplo, legislar y poner en orden distintos aspectos del funcionamiento de la sociedad y de la vida de los profesionales, como vosotros en este caso. ¿Tenéis confianza? ¿Habéis contactado con ellos? ¿Le habéis planteado vuestras reivindicaciones o no? Bueno, Guillermo, desde que estaba ya la campaña política a nivel nacional, nosotros tuvimos distintas reuniones a nivel nacional con los distintos grupos parlamentarios. Entonces, todos ellos manifestaron un poco sus inquietudes o qué línea pretendían tomar. La realidad es que ahora mismo, una vez que ya han pasado las elecciones, que estamos dentro de los famosos 40 días y tal, todavía no hemos tenido esa respuesta. Pero sabemos de que, bueno, que nos van a recibir y que al menos nos van a escuchar. Lo que pretendemos es que además que nos escuchen, pues bueno, que se actúe. Que se actúe. Y ese, desde luego, es nuestro empeño, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. De momento, a nivel andaluz, que es la parte que a ti te compete, naturalmente, como presidente del Consejo de Andalucía. Que, por cierto, son 14.000 los profesionales andaluces, ¿no? Exactamente. 14.000. 14.000 ingenieros técnicos industriales colegiados en Andalucía. Pero esta jornada también está participada por los ingenieros industriales, que también es un colectivo de casi 6.000 personas. O sea, que date cuenta que en la jornada del jueves vamos a tener una representación de 20.000 técnicos. 20.000 técnicos a nivel de toda Andalucía y aquí en Cádiz. Aquí en Cádiz. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que se nos escuche. Para que por parte del gobierno que tenemos actualmente, pues se nos indique en qué línea vamos. Que se nos escuche y que se nos atienda. A ver si es posible que se tomen decisiones que, desde luego, son muy trascendentes para la sociedad en general. Yo te escuché una vez comentar, Domingo, en un acto público, que algo que te ocupaba y preocupaba bastante, y desde que eres presidente del Consejo Andaluz, es la formación continua del perito, del ingeniero técnico industrial. Hombre, date cuenta, Guillermo, que el espectro del ingeniero técnico industrial, su radio de acción, es muy amplio. Entonces, hay muchas especializaciones que, además, son especializaciones muy particulares. Entonces, por parte de nuestro colegio, y ahora te hablo del colegio de Cádiz, lo que impulsamos o tratamos de impulsar es una formación que vaya en línea y que vaya en sintonía con la necesidad que hay en el mercado. Date cuenta que estamos en estos tiempos de crisis. Y en estos tiempos de crisis, un arma fundamental para salir de ella es precisamente el talento. Es esa especialización y es esa excelencia. Imagínate si es grande la calidad de los ingenieros españoles, que de toda Europa, de Alemania y de otros países, se están demandando ingenieros españoles. Es que nadie es profeta en su tierra, es que no nos creemos lo que tenemos aquí. Dale a la formación que tienen, que es de excelente calidad. Exactamente. Entonces, a través de los colegios profesionales, impulsamos esa formación para dar esas soluciones y participar en esa ingeniería, en ese desarrollo y en esa innovación que es necesaria en una situación como la que vivimos actualmente. El colegio de Cádiz, por cierto, que tiene unas instalaciones realmente impresionantes, fantásticas, muy modernas y, sobre todo, muy funcionales en lo que es a la hora de desarrollar el trabajo. Allí se ofrecen cursos de formación y, además, también, por otra parte, lo ofertáis a todos aquellos colectivos o asociaciones o colegios de la ciudad que quieran llevar a cabo cursos de formación o actividades en el colegio. Por supuesto, Guillermo. Date cuenta que nosotros nos sentimos muy orgullosos de las instalaciones que tenemos. Son modélicas. Que es fruto del trabajo de las antiguas directivas y, en definitiva, de todos los ingenieros técnicos industriales gaditanos, en este caso. Entonces, tratamos de aprovechar esas instalaciones tanto para la formación nuestra propia como también para que se puedan alquilarse, puedan ser utilizadas por otros colectivos que, a lo mejor, no tienen la suerte de tener unas instalaciones tan buenas y que, en definitiva, esas instalaciones tengan vida y cumplan un fin social, un fin formativo y un fin muy necesario, como hemos comentado antes, que es el tema de la formación. En la plaza de Asdrúbal, concretamente, están las instalaciones del Colegio Oficial de Peritos y de Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Cádiz y, como dice su presidente, por otra parte, que es presidente del Colegio también de Cádiz, pues, con esas instalaciones realmente sensacionales, un salón de actos que es una auténtica maravilla a disposición de todo aquel colectivo, colegio o entidad de la ciudad que quiera llevar a cabo cursos de formación y lo disponga de sitio, ya saben que allí, gustosamente, pues, llegarán a un acuerdo en torno al uso de las instalaciones. Me comentabas anteriormente que tenéis, tienes prevista, tenéis previstas, aparte de esta jornada, que, repito, y comentaba el presidente anteriormente, es el día 12, pasando mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Confederación de Empresarios, muy cerquita de aquí, la Avenida Marconi. Y van a participar, como él decía, bueno, pues, el señor Menacho, concretamente, la directora general de Industria, Energía y Minas, doña Eva María Vázquez, y también el presidente del Colegio Andaluz, don Germán Ayora. Aparte de esto, de esta jornada muy importante y muy interesante, muchas más actividades, ¿no, Domingo? Previstas. Por supuesto, Guillermo, ya como tú has comentado al principio de la entrevista, la actividad es bastante frenética y no podemos pararnos, no podemos permitirnos parar. Hay muchos compañeros que por la situación actual de crisis, pues, están en situación de desempleo. Entonces, tratamos de buscar oportunidades, tratamos de fomentar lo que es la bolsa propia de empleo, tratamos de fomentar esa formación, tratamos de hacer convenios con distintas administraciones, con distintos entes particulares. En fin, en definitiva, que, como tú bien decías, el movimiento se demuestra andando y nosotros no podemos permitirnos parar. Y ese nuevo impulso al Consejo Andaluz, en este caso, desde hace, ¿cuántos son? Tres meses menos, ¿no? Pues sí, son menos de tres meses. Menos de tres meses. Pero ya parece toda una vida, Guillermo. Bueno, porque te quedan cuatro años por delante, pero desde hace tres meses, si ya digo, fue nombrado y al día siguiente, prácticamente, pues, tuve el honor de contar con su presencia con Domingo Villero, presidente del Consejo Andaluz de los Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos e Industriales y, además, presidente del Colegio de Cádiz, también hay que decirlo. Y de esta jornada, de pasado mañana, día 12, abierta a todos los profesionales y a todo el que quiera también asistir, también puede ir. Por supuesto, Guillermo. Hay un aforo que, lógicamente, está limitado por las características físicas del mismo, pero que pretendemos, desde luego, llenar a tope para que se vea la representación que hay por parte de nuestro colectivo y por parte de las personas a las cuales les puede interesar. Que vayan allí, que escuchen, que pregunten. Desde luego, es una buena oportunidad que estamos fomentando y que, sin duda, seguiremos fomentando porque entendemos que es la línea por la que hay que trabajar. Y, además, hay que decir que, además del tema profesional, el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz lleva, además, a cabo una importantísima labor social y labor solidaria con todos los colectivos que así se lo soliciten y con lo que ellos quieren también ayudar. Es algo que mucha gente no conoce, pero la última la habéis llevado a cabo hace muy poquitos días con una importantísima labor, repito, social y solidaria en favor de los más necesitados. Por supuesto, Guillermo. Siempre es necesario acordarnos de las personas que siempre lo pueden pasar peor de lo que las personas piensan. Entonces, a lo que te estás refiriendo concretamente es a la fiesta de Reyes Magos que tuvimos hace unos días en el edificio Melcar. Entonces, pensamos que es una fiesta en la cual movilizamos a más de mil personas. Entonces, qué buena oportunidad para que todas las personas que vayan allí a llevar a sus hijos, a disfrutar de los Reyes Magos, oye, pues aporten un poquito, un granito. Entonces, este año hicimos la operación Kilo Solidario, que les dijimos. Y todas las personas que iban allí, oye, pues tenían que llevar un kilo de alimentos como mínimo. Hubo personas que llevaron incluso más, aparte también de otra donación que hizo el colegio en género que era necesario. Entonces, toda esa comida se donó a comedores sociales de aquí, de Cádiz. Se donaron los juguetes que sobraron también a Cáritas de Jerez, en este caso. Y, en fin, en definitiva, entendemos que los colectivos debemos aportar, debemos dar un valor añadido a la sociedad y, desde luego, debemos ser un referente en todos los estamentos. Y en esto, por supuesto, yo quiero estar ahí. Pues eso, por supuesto. Y eso hay que destacarlo, como la que llevaron a cabo este verano, en el mes de agosto, con ese mercadillo solidario, también en el que tuve también la suerte de participar, muy gustoso además, en favor de los comedores sociales también de Cádiz. Enhorabuena porque, repito, además de lo profesional, además de lo técnico, la labor social, la sensibilidad que tenéis los peritos y los ingenieros técnicos de Cádiz es digno de destacar. Enhorabuena por esta jornada. Gracias por haber venido, Domingo. Haber hecho un hueco, repito, un día muy complicado de trabajo para ti. Encima yo te hago entrar tarde en el estudio, pero... Nada, Guillermo. Ha sido un placer. Siempre es un honor y un placer venir aquí a visitarte y a tener un rato de charla contigo, por supuesto. Te lo agradezco y te lo agradecemos en nombre de los oyentes y los espectadores de Onda Cádiz. Gracias, Domingo, y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Pues nos vamos a marchar detrás, justamente inmediatamente después de que termine yo el programa, suele estar mi compañera Manoli Lemos. Bueno, pues Manoli ha caído víctima de la llamada de la gripe, pero que todo el mundo estamos pasando de un monumental catarro y resfriado del que ya ayer tuvieron ustedes ocasión de verla. Por tanto, a partir de este instante, una vez que finalicemos, podrán escuchar a través de Onda Cádiz Radio la redifusión al completo del programa que acaba o está a punto de finalizar, que con música lo hace como cada día y con imágenes de Cádiz, con la de Mike O'Fill y este famoso ya y legendario tuburales. Hasta mañana. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo.